La administración de Donald Trump implementaría completamente el capítulo número 3 de la ley Hales-Burton. El anuncio sería este miércoles mañana durante la visita a Miami del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Rolando Nápoles con las reacciones. La Casa Blanca implementará completamente el título 3 de la ley Hales-Burton, que permitiría sin excepciones demandar a todas las empresas que hoy operan en propiedades confiscadas en Cuba. Según reveló un alto funcionario norteamericano, que prefirió el anonimato. Sin duda esta administración, este presidente se está portando de una forma espectacular, cerrando las avenidas de financiamiento al régimen de Castro, cerrando las avenidas de financiamiento al régimen de Maduro en Venezuela. Están presionando a esos dictadores y están haciendo todo lo posible para ayudar a los pueblos. El anuncio de la aplicación completa por primera vez dejó su firma en 1996. De la también conocida como Ley Libertad Cubana. Sería este miércoles 17 de abril, durante el encuentro del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, con la brigada 2506 en el Hotel Billmore de Miami. Lo que va a hablar el embajador Bolton mañana no es el fin. Van a seguir incrementándose la presión, sanciones y presión de otro tipo también. Lo que el presidente entiende es que lo que existe en La Habana y en Caracas y en Managua y también en Bolivia es un cáncer cuya cabecilla está en La Habana. En otro apretón de calavijas de la administración Trump, con el régimen cubano por su apoyo a Nicolás Maduro, Washington también aplicará con mayor fuerza el título 4 de la Hells-Burton. Este capítulo niega las visas para venir a Estados Unidos, a quienes operen o sean beneficiados de las propiedades confiscadas en Cuba. Por ejemplo, el título 3 creo que es algo que se van a hacer unos anuncios muy importantes y que creo que le van a agradecer mucho al exilio. Se van a anunciar también medidas próximamente, es posible, sobre remesas y viajes. Otra de las medidas hacia Cuba sería limitar y que pasen por la autorización de un funcionario de la administración Trump. Todos los contactos, negociaciones y viajes de funcionarios norteamericanos a Cuba. Todas comunicaciones entre el gobierno cubano y el gobierno americano serán canalizadas específicamente a encargados, nombrados políticos de la administración Trump, no diplomáticos de carrera. El presidente de la Fundación Inspira América, Marcel Felipe, dice que los únicos viajes autorizados de este tipo serían para investigar los ataques a diplomáticos en Cuba. A partir de ahora no va a haber más visados para el gobierno americano a Cuba que no sean para estudiar bien los ataques sónicos. O sea, ya no va a haber un departamento de agricultura yendo a mirar oportunidades de cómo comprar vacas ni ganado. Todo eso se acaba, se concentra la relación en los ataques sónicos y por supuesto eso no incluye a los miembros del Congreso que quieran viajar, pero el resto del Ejecutivo así será. Y en sentido general, las nuevas medidas de la administración de Donald Trump hacia Cuba son otro apretón de clavijas más contra las operaciones financieras y comerciales que sustentan al régimen cubano. Rolando Nápoles, América Noticias. Gracias. 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 Gracias.